La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 32 del Éxodo. Y yo creo que es una hermosa catequesis sobre lo que es la oración de intercesión, porque precisamente lo que vemos es a Moisés intercediendo. Por supuesto que Moisés percibe la gravedad del pecado. Ni más ni menos que idolatría abierta, rebeldía total contra Dios. Es un pecado gravísimo, tan grave como lo que estamos viviendo hoy en buena parte del mundo. Rebeldía contra Dios. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la manera como Moisés intercede? Y yo creo que lo mejor en este caso, como en otros casos, es aprender por contraste. Es decir, ¿qué es lo que no se debe hacer? Vamos a mencionar dos o tres cosas que la oración de intercesión no debe ser. Por ejemplo, la oración de intercesión no es simplemente una serie de quejas. Que a veces creemos que interceder o hacer oración de petición es algo así como repetir nuestro dolor, presentar simplemente nuestro dolor. A esa manera de orar, si es que lo podemos llamar oración, debería llamársele en realidad quejumbre. Y es que le falta lo más importante. Y es que la oración es siempre una proclamación del poder de Dios. Por eso en la Biblia se utiliza mucho la expresión confesión, confesar. Confesar, que es de la misma raíz de profesar, y que es proclamar, reconocer públicamente. O sea que toda oración, y esto incluye la oración de petición, esto incluye la oración de intercesión, es ante todo una confesión, es decir, es una proclamación. Si yo le hablo a Dios, contándole mi problema, mi dolor, mi situación, si yo le hablo a Dios, es ante todo porque creo en Él. Toda oración es una profesión de fe. Lo que es fundamental en la oración no es tanto que yo le diga a Dios lo que Dios ya sabe. Por eso Cristo nos dice en otro pasaje, vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis antes de que se lo digáis. Ya Dios sabe nuestras necesidades. El propósito fundamental de la oración no es contarle lo que Él ya sabe, sino proclamar, reafirmar, renovar nuestra fe. Entonces, la oración que consiste solamente en una exposición de nuestras necesidades, es una oración que se queda demasiado corta. En segundo lugar, la oración de intercesión no es una manera de negociar con Dios o de convencer a Dios. Como decía hermosamente un predicador, la idea de la oración de intercesión no es tratar de convertir a Dios. No es decirle a Dios, vuélvete bueno. Por supuesto, hay una ironía en esa manera de hablar, ¿no? Nosotros no oramos para que Dios se convierta. Como quien dice, voy a convencerte de que tienes que hacer esto. No, más bien la oración de intercesión se apoya en las muchas bondades que Dios nos ha mostrado, en los muchos testimonios de su amor y sobre la base de lo que Él ya ha hecho por nosotros, sobre esa base, sobre esa convicción, pues nosotros nos apoyamos para decirle, ponemos nuestra esperanza en ti. O sea que la oración de intercesión no es para convencer a Dios de nada. La oración tampoco es para exhibir nuestras virtudes. Esto es lo que Cristo critica en aquel pasaje tan famoso del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas cómo el fariseo empieza a exhibirse y a decir que yo ayuno dos veces por semana, yo pago todos mis diezmos, mis impuestos, y de paso pues aprovecha para criticar al publicano? No, como este publicano que no sabe nada. La oración no es para exhibirnos. Entonces, ahora vamos a lo positivo. ¿Qué es lo que nos muestra Moisés en su oración? Para mí es la gran lección de este pasaje. Repito, capítulo 32 del Éxodo. ¿Cuál es la gran lección de Moisés? Pues la gran lección es que la oración de intercesión es ante todo una súplica para que Dios se glorifique. Observa cómo Cristo, en el capítulo 17 de San Juan, cuando viene, cuando está a las puertas de su pasión, Cristo lo que empieza diciendo en el capítulo 17 de San Juan es, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Oiga eso. Entonces, la oración de intercesión es una manera de abrir nuestro corazón y abrir nuestra, podríamos decir, nuestro momento, el momento que vivimos, la coyuntura en la que estamos, para que aparezca la gloria de Dios. Por eso Moisés le dice a Dios, mira, no vas a destruir este pueblo, ¿por qué? Porque eso iría en contra de tu gloria. Es decir, Moisés es un enamorado de la gloria divina. Moisés lo que quiere es que se glorifique el Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo estoy obsesionado con mi problema, y desde la obsesión con mi problema, yo le pido a Dios, por ejemplo, tengo un amigo que está enfermo de cáncer, ¡Cúralo! ¡Cúralo, Señor! ¡Cúralo! ¡Cúralo! Yo entiendo que uno puede tener ese deseo, pero al poner todo el peso en, ¡Cúralo, Señor! ¿Qué pasa si la gloria de Dios iba a ser otra? ¿Qué pasa si la gloria de Dios se iba a manifestar de otro modo en esa enfermedad? Un compañero mío del que he hablado varias veces, un sacerdote ya mayor, murió de un cáncer. El Señor no lo curó. Pero con ocasión de esa enfermedad, Dios hizo de este bendito sacerdote una especie de Cristo vivo en medio de nosotros, que fue un testimonio muy grande para muchos, digo que especialmente para mí. Entonces, el papel de la oración de intercesión no es que Dios haga lo que yo pienso, no es que Dios necesariamente cure, por ejemplo, el papel de la oración de intercesión es, un momentico, se trata es de que brille la gloria de Dios. Por eso en el Padre Nuestro decimos, que sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad, es decir, que aparezca tu gloria, que se vea que tú eres el santo, que se vea que tú eres el poderoso. Me gusta mucho una expresión que la he oído en grupos carismáticos. Señor, que esta sea la ocasión de que te luzcas. Lúcete, Señor, como tú quieras, tú verás como lo haces. Lúcete, Señor, que brille tu gloria aquí. Esa es su oración de intercesión. Esa es la manera de orar. Y eso es lo que nos enseña Moisés.